Hola, bienvenidos al Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Noche, así que crucen los dedos. Mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... La número 9. A continuación, nuestra segunda balota. Es la número 8. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número 8. Y nuestra cuarta y última balota. Mucha atención al número ganador. Es la número 4. 98.84 es el Chontico Noche para hoy, domingo 9 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos mañana a las 12 y 59 en el sorteo del Chontico Millonario. Hasta entonces.